Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les quiero mostrar una comparativa que hicimos entre una tarjeta digamos antigua y una tarjeta de las actuales. ¿Cuál es la tarjeta antigua? La GTX 1070, que sin embargo, aunque ya tiene varios años que salió, era una de las tarjetas más potentes en su momento y ahorita va a ser contra una de las RTX de la serie 30, con la comparativa de una RTX 3050. Ahorita están por salir las 40, sin embargo, apenas están empezando a salir. ¿Por qué hago esta comparativa? Bueno, sobre todo para ver el rendimiento y lo que cuestan. Cuando salió la GTX 1070, esta costaba aproximadamente unos 12 mil pesos mexicanos, como aproximadamente 500 dólares más impuestos y todo eso, ya te quedaba en eso. Actualmente esa tarjeta cuesta alrededor de los 7 mil pesos nueva y usada está entre los 5 a 6 mil pesos. La RTX 3050, que es digamos la de entrada a la RTX 30, que vendría siendo la más económica, está entre 6 a 8 mil pesos mexicanos, que en dólares, pues aproximadamente son unos 300 dólares. Entonces, si comparamos, aproximadamente están en el mismo rango de precios, sin embargo, una es de una arquitectura anterior, que es la Turing, que es la GTX 1070 y lo que es RTX 3050 están basadas en una arquitectura que se llama Ampere. Que bueno, son tecnologías diferentes, van cambiando y saben que bueno, aquí lo que vamos a probar son programas basados en arquitectura, lejos de lo que por lo regularmente se encuentra uno en YouTube, que es videojuegos. Probamos más que nada Lumion y también lo que fue Vray, que son de los programas más usados. Sin embargo, esto nos sirve para entender qué capacidades tiene cada una, independientemente de los programas que utilicen. Y la comparativa pues estuvo bastante interesante. Esto quiero que lo tomen pues para ver qué les conviene comprar o qué les conviene utilizar. Entonces les voy a mostrar las imágenes que renderizamos y cuánto tiempo tardó cada una. Nuestra primera comparativa fue un render normal en Lumion, que si tenemos acá en el lado izquierdo lo que fue la RTX 3050, todo con las mismas características. Fue resolución 4K, como podemos ver acá arriba, y tardó un minuto con 40 segundos. En lo que fue la GTX 1070, tenemos un minuto con 32 segundos, tardó 8 segundos menos, lo cual pues nos da una diferencia muy... casi no tuvimos diferencia en lo que fue el render en Lumion. Para lo que fue la prueba de video recorrido en Lumion, tenemos de la izquierda la RTX 3050, donde nos marcaba 47 minutos con 4 segundos y llevaba transcurrido 6 minutos 12 segundos, por lo que iba a tardar 53 minutos en realizar esta escena de video en Lumion. Y lo que tenemos en el lado derecho es la GTX 1070, la cual nos dice que iba a tardar 42 minutos 42 segundos, más 3 minutos con 53, lo que sería aproximadamente 47 minutos en realizarse. Son aproximadamente 5 minutos menos que iba a tardar en hacerse en la GTX 1070. Cabe recalcar que en estas pruebas se utilizó Lumion 11, por lo que pueden variar los tiempos de acuerdo en la versión de Lumion que se esté utilizando. Después hicimos pruebas en V-Ray con SketchUp y tenemos del lado izquierdo la RTX 3050, utilizando lo que fue la técnica de RTX, trazado de rayos, que si vemos acá en los tiempos nos da 1 minuto 43 segundos y en la GTX también utilizando la técnica de RTX nos da 3 minutos con 22 segundos. Aquí podemos mencionar que la RTX es mucho mejor en esta tecnología, obviamente hasta por eso su nombre lo dice. Su arquitectura está basada en ser mejor en trazado de rayos, que es el Ray Tracing, por eso es RTX. Y bueno, Nvidia pues su arquitectura, que es la Turing, aunque sí soporta o sí maneja lo que es o puede procesar lo que es el Ray Tracing, pues no estaba pensado al principio para eso y por ende es mucho mejor la tarjeta 3050 en hacer este tipo de trabajo. También hice otra prueba, pero utilizando la técnica de CUDA Cores, que es la técnica que se utilizaba antes del Ray Tracing, que es otro tipo de técnica que venía usándose con las GTX, pero sin embargo las dos pueden trabajarlo. En lo que es la RTX 3050 nos da un tiempo de 2 minutos con 29 segundos y en lo que es la GTX 1070 nos da un tiempo de 4 minutos con 18 segundos, en el cual en las dos casos aumenta el tiempo, por lo que es mejor utilizar RTX. Sin embargo, en esta opción sí podemos usar también el CPU combinado, que pues nos estaría dando tiempos similares a si usamos RTX. Entonces sería cuestión de ver que nos conviene más, sin embargo podemos ver que aquí la RTX es mucho mejor en Vray, está más optimizada su arquitectura, que es la Ampere para lo que es el trabajado con Vray. Cabe mencionar que las tarjetas NVIDIA están optimizadas para trabajar con los programas de Vray en todos los softwares como 3ds Max, SketchUp, también Revit, etcétera. Entonces nos funcionan bastante bien para este tipo de trabajos, caso contrario que las tarjetas Radeon, DMD pues no funcionan para esto, ya que no están soportadas para trabajar o renderizar en el programa de Vray, por lo que les recomiendo mucho utilizar tarjetas NVIDIA. Ahora vamos a las conclusiones. Bueno, ya hemos visto las pruebas. En Lumion, como pueden ver, están muy muy parejas. En lo que fue Vray, si hubo diferencia, RTX ganó lo que es la 3050. Podríamos probar también otros programas como Escape, etcétera, pero lo que pudimos apreciar con estas dos sencillas pruebas es que están muy parejas en cuanto a lo que es el beneficio y el costo. Yo lo que les podría decir es que sería una buena opción entrar, si no tienes nada y vas a comprar algo nuevo, quieres algo nuevo, ir por la RTX 3050, ya que es muy parecida a una 1070 y que pues es una tarjeta gráfica que en su momento era mucho más cara. Lo que podemos ver aquí que ya el costo-beneficio de las tarjetas viene siendo cada vez mejor, ya que hace unos años tenías que comprar una 1070 que costaba el doble que una 3050 ahorita y que aparte pues el dinero valía un poquito más en ese entonces, por lo que es una buena opción. Igual los que tienen 1070 pues funciona bien, pueden seguir todavía con esa y tal vez ya después, si quieren algo más potente, vender esta tarjeta gráfica y comprar una de las serie 30 o 40, pero gama más arriba. Para una serie de entrada la RTX 3050 está súper bien, ya esto depende mucho de nuestros bolsillos, de qué tanto dinero tengamos, pero podemos ver que ya es un poquito más accesible. Si queremos entrar a la serie RTX pues partimos desde los 6 mil pesos mexicanos para poder entrar a utilizar este tipo de tarjetas que es la de entrada, pero pues ya tenemos también la 3060, 3070 y así sucesivamente también las RTX nuevas, las de la serie 40. Sería cuestión de que ustedes valúen con este video que les sirva para más o menos ir pensando que qué opciones de compra tienen y qué tarjetas gráficas pueden adquirir, ya sea usada como las series GTX de gama alta pero que ya cuestan menos o estas series de entrada de las RTX. Espero les haya servido el video. Igual si tienen alguna duda o preguntas o algo que podamos hacer de pruebas, pues déjenlo acá en los comentarios y con gusto trataré de responderles sus dudas sobre qué equipo adquirir o qué equipo comprar.